¿Ya pensó o ya tiene contemplado enviar una iniciativa preferente? Si tengo que enviar una iniciativa preferente ¿Cuál va a ser? Sería la de elevar al rango constitucional el derecho a la pensión de adultos mayores a personas con discapacidad y el derecho de estudiantes pobres a recibir una beca ¿Pero si va a ser preferente? Lo estoy viendo porque coincidimos con los legisladores Sí, porque además no se puede, si es preferente no pueden hacer cambios a la constitución Sí, no creo yo que haga falta, lo único que les voy a pedir es que sí le den atención preferente Lo único que les voy a pedir es que sí le den atención preferente Es decir, que revise, analice y apruebe en su caso en comisiones y en el pleno para tenerla lo más pronto posible Para tenerla lo más pronto posible